La sobrevida en niñas y niños con cáncer en Oaxaca descendió en los últimos tres años de un 70 a un 50 por ciento por falta de atención oportuna, intermitencias en los tratamientos, déficit de especialistas, personal médico y de enfermería. Ahorita que estoy insabi, hasta nos cobran consultas, nos cobran internamientos, nos cobran análisis. Análisis que estaban cubiertos totalmente. Los medicamentos que llegaban, a lo mejor no digo que perfectamente, a lo mejor faltaban, qué sé yo, pero teníamos por lo menos un abasto continuo o sabíamos que sí iba a llegar. Elena García, directora y fundadora de la Asociación Con Causa, destacó que de los 160 menores de edad con cáncer que se encuentran en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, apenas 80 podrían salvarse como consecuencia de la desatención de las autoridades. Explicó que este 50 por ciento de sobrevida está por debajo de la media nacional que es del 70 por ciento, mientras que otros estados del país, principalmente del norte, se encuentran en un 80 por ciento. Nos encantaría que en vez de dar un reporte que ahorita tenemos una sobrevida de un 50 por ciento, que eso quiere decir que la oportunidad de esos 160 niños que hay ahorita en mi hospital solamente tal vez se salven 80, por como están las condiciones, podrían haberse salvado el 80 por ciento de ellos. y dar esas estadísticas con bombos y platillos de que hemos mejorado la oportunidad de vida para los pacientes con cáncer y desgraciadamente este año ese no es el resultado y eso es muy triste. Recordó que en los últimos dos meses han fallecido nueve pacientes con cáncer en el Hospital de la Niñez, de los cuales varios tuvieron complicaciones por las intermitencias en sus tratamientos por desabasto de medicamentos. Meganoticias, Yamilet Carranza ¡Gracias, Yamilet Carranza!